Reclutas militares surcoreanos pudieron haber soñado con defender la patria, pero su vida ahora es cavar la nieve y el amor frustrado. Eso al menos en una parodia de Los Miserables protagonizada por pilotos reales que se ha convertido en un éxito en internet. El video de la ópera al estilo Los Miserables fue hecho por 80 jóvenes reclutas con un costo de 900 dólares y ha ganado más de un millón de visitas en tres días, esperando llegar al lugar del rapero Tsai con el video de Gainan Style, Éxito de la Taquilla. En la primera escena, un grupo de jóvenes pilotos cavan la nieve cantando la melodía Canción al Trabajo, la cual es parte de la música de la adaptación de Claude Mitchell Schoenberg de la novela de Victor Hugo. Hombres de Corea del Sur deben de servir durante 21 meses como mínimo al ejército y otros tantos a la Fuerza Aérea como parte del servicio militar obligatorio en su país, ensombrecido por la amenaza de Corea del Norte. Durante ese tiempo, son separados de sus familias y parejas. No se les permite utilizar teléfonos inteligentes, a pesar de vivir en el país más conectado del mundo. Todos los actores que aparecieron en el video son miembros de la Fuerza Aérea. El sargento que juega Baljean era un estudiante universitario de primer año cuando fue llamado a las filas, mientras que su oficial al mando, Jay Bird, se especializaba en ópera. El video ha sensibilizado no solo a los jóvenes coreanos que tienen que servir a las 600 mil fuerzas armadas de todo el país, para quienes el otoño quiere decir barrer hojas y cavar nieve, sino también a famosos como el actor Russell Crowe, quien protagonizó la película de Los Miserables nominada al Oscar. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.